Gracias a su inteligencia, esfuerzo y dedicación, el equipo Galactis, conformado por ocho estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca, ganaron por tercera ocasión el primer lugar del concurso nacional Pico Satélites, que este año tuvo como sede el estado de Tamaulipas. Es un evento que tiene como objetivo que los participantes diseñen y adquieran los conocimientos básicos de lo que es una misión espacial. Durante el concurso los estudiantes pusieron en marcha el dispositivo Robert y el reto fue transmitir parámetros como temperatura, presión, fotografía, video, entre otros, prueba que superaron con gran éxito. Robert es un dispositivo el cual tiene que ser totalmente autónomo, tiene que elevarse a una cierta distancia, en el concurso se elevó a 100 metros, cuando va descendiendo, va cayendo, es con una ayuda de lo que es un paracaídas y este nos tiene que enviar todos los datos. Estos jóvenes son orgullosos representantes de la Casa Máxima de Estudios de Tepeaca, además de que buscan generar experiencia, aprendizaje y crear más brechas de oportunidades en su vida profesional. Pues me siento muy contento, muy feliz porque nos estamos muy motivados, porque nos abre muchas puertas para no solo ganar el premio, sino que nos abre muchas puertas para nivel industria. Es importante mencionar que este logro es fruto de un trabajo en equipo, por los estudiantes y el cuerpo académico del Tecnológico Superior de Tepeaca. Más allá del aula también tenemos que generar una empatía con esos alumnos para poder motivarlos y si queremos que ellos trabajen el 100, nosotros tenemos que dar más del 100% para que podamos, para que ellos se sientan en confianza con uno y que se sientan respaldados también por el docente. Tienen el apoyo de la dirección para continuar con esto, y no nada más a los muchachos quienes salieron con esa premiación, sino a toda la comunidad tecnológica, los invito a que sigamos haciendo innovación. El equipo Galactus continúa perfeccionando su proyecto, pues esperan asistir al 5º Concurso Nacional de Picosatélites Educativos, CANSAL 2019, en el estado de Baja California. Con imágenes de Delfino Nolasco, para Puebla Noticias, Iris Becerril.